La DBS tiene una larga trayectoria en formación de directivos en los últimos 50 años y especialmente en formación dentro del área financiera. El programa se desarrolla en diferentes módulos que tratan de cubrir las diferentes facetas que se llevan a cabo en la gestión financiera de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante dos elementos diferenciadores de la Deusto Business School. Uno de ellos es el trabajo en equipo y otro tiene que ver con la aplicación práctica de todos los conocimientos teóricos que desarrollamos en las clases. Me parece muy importante destacar que este programa está pensado en directivos de empresa, no únicamente en directivos financieros, puesto que cualquier decisión que un directivo toma en la empresa tiene repercusiones económico-financieras. Con este programa buscamos contribuir a crear un entorno empresarial mejor y, por lo tanto, una mejor sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.